Por acaso, sin tu amor es el signo, es mi gran puyón. Por acaso, cabe tu mano si quieres, la mano de un buen amigo. Porque conmigo y mi apoyo, vas a tener que triunfar. Ay, gracias a la familia Hernández por ver, ven y ven, y gracias a todos. Por ir a, 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 por ir a. Y me siento en el que va, es por el que quiero brillar, que va a tener con emoción. Por acaso, me pone en boca a tritar, mi carajo más te va, por ir a, 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 por ir a. Y me siento en el que va, por ir a, 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 por ir a Música Música Bueno y queremos saludar a toda esta gente que nos acompañó Y todos los que están ahí siempre pendientes de Cuba y su intención Hay un saludito para todos los que se dejaron venir de la cita Y todos, ya saben, el sábado estará Pedro y su intención antes de cantar el niño en vivo Ya saben, debes salir de la cita y todos van a cuidar a la cita nacional Y todos, ya saben, el sábado está aquí Y todos, ya saben, el sábado está aquí Y todos, ya saben, el sábado está aquí Música 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 Música